Hola mis amigos, bienvenidos otra vez más aquí en el canal de tu amigo, tu compa K-9 Slots Amigos, iba a hacer un video con 250 dólares, pero me encontré unos suscriptores aquí Entonces les voy a pedir a ellos que me ayuden a escoger las máquinas Si llegamos a ganar, ellos van a agarrar la mitad y la otra mitad van a ser para gente aquí en los comentarios, amigos Esperemos que quieran participar aquí en el video y a ver qué dicen Ok, 250 dólares y ellos van a escoger las máquinas y pues vamos por ellos, vámonos ¿Qué onda María? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Que bien, bien, hola, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, traigo una propuesta, ¿quieres participar en un video? Vamos a salir en YouTube Sí Ok, mira, lo que vamos a hacer es este, mira, con 250 dólares, tú vas a escoger las máquinas Y ya después de esas máquinas, si llegamos a ganar, la mitad va a ser para ti y la mitad para los suscriptores ¿Está bien? Sí Ok, pues vamos por primera máquina, ¿ok? Hola mis amigos, miren pues mi amiga María, miren la máquina que escogió Ella estaba jugando a la máquina de allá y me dijo, no, no hay que irnos tan lejos, mira, aquí está la ganadora, dije Entonces vamos a jugar a esta, amigos Y como les estaba diciendo Al final del video, si ganamos Y salemos con los mismos 250 dólares, la mitad va a ser para mi amiga María Y la otra mitad va a ser dividida para gente en los comentarios, ¿ok? Uno o dos personas ¿En la cual empezamos María? Un centavo Un centavo, dice María ¿1.50 está bien o no? Sí 1.50 Amma nos dice que aquí es la número uno, ella dice Y ahorita van a caer los seis trenesitos Mira, hoy, la primera finta que nos hacen María Oh, ahí viene Ay, ay, ay A ver, estamos nerviosos María, la verdad Estamos nerviosos Este ¿Esta es la que te gusta jugar entonces? Sí, pero siempre me peinan También, también te peinan aquí No, aquí ya sabes que aquí siempre se gana algo, ¿eh? Eso sí Un dinero o una peinada, pero siempre te vas a ganar algo A ver Amigos, esta máquina Ustedes saben que es una de mis favoritas también Mira La segunda finta que nos hace, amigos La segunda finta que nos hace con los juegos gratis María va a decir Ey, Kena, ya levántate Oh, nos seguimos Ella tiene el control ahorita, ¿ok? Vamos a ver si María ¿Quieres jugar todo aquí en la de All Aboard? O ahorita como lo mires, te gustaría calar otras Ok Ok, vamos a seguirle Mandarle saludos a tu papá, a tu mamá ¿Cómo se llaman? A Leticia y Lorenzo Leticia ¿Y cómo? Lorenzo Lorenzo, aquí están al lado, dice Leando porras para María Échale sazón Échale sazón Dice María Que quiere que le echemos sazón Mira Toma Ayúdenme Que salía en el video Para echarle sazón junto, Lorenzo Es que acá Mi amigo Lorenzo Papá de María También le está echando sazón Junto conmigo Uy Ok, amigo Estamos llegando a los 200 dólares Empezó con Dos Cincuenta A los 200 ¿Nos vamos? Ok Fuga, dice María Entonces a los 200 Dice Ahí viene Tú tranquila, María Tú tranquila, María La máquina no le gustó Que le dijéramos Que nos íbamos a ir A los 200 Relájate, María Dice Que ya llegaron Los juegos gratis ¿Qué, Lorenzo? ¿Le echamos sazón o no? A ver Mi amigo Lorenzo Le ha hecho sazón, dice Tom Ok, mira Mi amigo Lorenzo Dice que es un suscriptor Que me apoya, amigos Me lo encontré aquí En el casino Junto con su esposa Y su hija, María Y aquí La verdad Son muy buenas personas Y muchísimas gracias Por el apoyo que me brindan Entonces, amigos Ocupamos que esta máquina Nos rescate Que nos pague muy bien Ya nos peinó Cabe cincuenta dolaritos Que demuestre Que es La number one Vámonos Vamos los juegos O los trenes, amigos O los juegos Que conecta, Marta Conecta Están los juegos, amigos Ya son veintiún dólares, María Ya vamos a llegar otra vez A nuestros cincuenta Doscientos cincuenta dólares Podemos conseguir Los primeros juegos gratis Dos juegos más El último Guay, ok Conecto otra vez, amigos Treinta dólares Pasamos los doscientos cincuenta dólares Pasamos los doscientos cincuenta dólares Amigos En la máquina De Holoboard Ya María se quería ir Y dijo ¿Para dónde vas? Ya cincuenta y cuatro dólares Volvimos arriba De nuestros doscientos cincuenta dólares ¿Le seguimos buscando, María? ¿O qué dices? A los dos cincuenta Dos cincuenta Dice otras tiradas Dice María La última Ay, ay, ay Ok ¿Nos vamos a otra entonces? Sí Amigos, vamos a ir a buscar Otra maquinita Aquí lo más fácil Y lo más difícil, amigos Fuga retirada Salimos con los mismos Doscientos cincuenta dólares Ok, amigos Vamos a ir a otra Amigos Segunda maquina Que escoge María Esta la escogió su papá Lorenzo Ok Y dice María Ok Esta va a ser la number one Ahí está Otra vez los doscientos cincuenta dólares Amigos Recuerden que Con lo ¿De un centavo? ¿O un centavo? Recuerden ¿Qué? ¿Uno treinta y seis? ¿O dos sesenta y cuatro? Dos sesenta y cuatro Dos sesenta y cuatro Amigos Ok Este Vamos a jugar aquí Y pues recuerden Que al final Con lo que se salga Es la mitad para María Y la mitad para gente En los comentarios Amigos Este En estas María No sé si sabes Pero estas Estas puedes comprar Bonuses Mira ¿Sí sabes o no? Mira Como allí Puedes agarrar De cincuenta dólares Ok Y te vas directamente A un juego gratis Ay Ay Espérate Pero Vamos a Seguirle Llegaron a reventar Las tres Dos Oh Amigos ¿Dónde son ustedes María? De Lake Lake California California Ok Amigos Conecto Conecto Diez dólares Amigos Dos sesenta y cuatro La apuesta Amigos De un centavo Una moneda Ya cayeron acá Amigos Creo que Ahí está Ok ¿Cuánto? Treinta y dos Por ochenta y uno Treinta y cuatro Dólares Volvimos Casi a nuestros Dos cincuenta Amigos Asómate Bonuses Asómate Amigos Amigos Están cayendo las monedas Nomás que no quiere reventar Ni una sola moneda Ya nos va a peinar Cincuenta dólares La máquina Vamos a dejar los Doscientos dólares Revienta Máquina Ya no más Amigos Cegar a los Doscientos dólares Volvemos Para otra tirada Le seguimos O Si Nueve Está diciendo La madre María Fuga Fuga Dice Uy amigos No quieren reventar Pura finta Dice María A once dólares Fuga 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 María Si Ay Ay Mira nomás A calvecino Le prendieron Amigos Nos voltea a ver Vámonos Amigos Pues esta nos peinó Nos peinó Cincuenta dólares Vamos a ir en busca De otra A cual otra Ahorita regresamos Vamos a otra Vamos a escoger María A otra Ahorita regresamos Amigos Miren nomás La máquina Dice que esta si va a ser La number one Ok Ahí vamos Vamos a A jugar Entonces De Dos 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 Este es Uno Uno cincuenta O otro Este es Tres Uno cincuenta Uno cincuenta Ok amigos Aquí andamos en busca Ya saben Los que les gustan Estas máquinas De Huff and Puff Se ocupan Seis Seis casquitos Esta es la La más viejita Esta máquina Y pues Vamos a ver si Otra Ahí está María Oh Oh my god Amigos Dice María Que esta máquina Si se va a comer Todas las vitaminas Dice Que sazónala Que ina Sazónala Toma Ahí te va Ocupamos un combo De tres amigos Se apareció uno Un combo Un combo de tres Uy ni uno solo Oh pero El conecto hasta atrás Ok Esperen que estamos En el dos centavos Vamos aquí amigos Para que nos de una de oro Cambo de tres Ay 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 No estamos dando ni un solo combo La última Uy Amigos Ok Pues no se pudo conseguir Ninguna de oro Nos cayó tempranito El juego Y pues esperemos que Que nos pague Que nos Suba Jálale 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 Estamos en dos centavos Amigos Ok Ok Más de que De treinta Más de treinta dólares Lluvia de monedas Amigos Lluvia de monedas Nos estamos Manteniendo Amigos Nos estamos Manteniendo Ok Mira Llegamos casi otra vez A los Dos cincuenta Todavía ¿Le seguimos? Sí Claro Oh my god María Esta si es la number one Amigos Amigos No nos dio combos En la primera Aquí ocupamos combos de tres Ya se la saben Vamos el primer combo Uy no nos dio ni uno solo amigos Ok Dos Dos Está bien Dos amigos Dos Uno Un combo Allí está el primero Ya era hora Máquina Te estabas tardando Amigos Uno de oro Y la cosa se puede poner Buena Ok Dos jueguitos más El último amigos Ninguno Oh amigo Pero nos va a pasar Arriba de nuestros Doscientos cincuenta dólares Otra vez Eso está buenísimo Nos está manteniendo Las máquinas Jalalem Jalale otra vez Está amigos Hemos vuelto arriba De nuestros Doscientos cincuenta dólares Recuerden Que al final del video Si quedamos con los mismos Doscientos cincuenta dólares Va a ser mitad Para María Y la mitad Para uno o dos personas De los comentarios De este video Amigos Ok Ahí está amigos Segundo bonus Más Le damos Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Oh María dice Que fuga A los doscientos setenta Dice María Que no te congeles Que vienen a la máquina Otro Conectó Que amigos Nos dio para otros dos Fuga retirada Dice María Ey ya vamos Si terminamos Con los mismos dos cincuenta Pues ya saben amigos Vamos a ir a buscar Las otras máquinas La cosa está poniendo buena La tercera máquina Vámonos para otra Amigos Miren nomás María dijo que esta Esa tiene muchísimos juegos Vamos a ver si podemos Conseguir los juegos gratis A cual A cual María A cual es el bueno La del dragón Dragón Si La del dragón Dice Dice que dragón Que no sea dragón El dragón De cual A cual le vamos a dar 1.35 1.35 A ver Dice María 1.35 Amigos La segunda máquina En sí En sí La segunda fue la única Que no pudimos conseguir Los juegos gratis En la primera Se logró Y espero que En esta también Se pueda conseguir algo Estas máquinas A mí Son unas De las Favoritas Mías Ya saben Amigos Tres de esos O que los dragones Se convierten En unos muy buenos dragones Y se congelen Y nos paguen Este es el Número Otro Ay 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 Se logró O no Salió Tragón Dice Amigos No viene aquí A saludar A María A sus papás En los comentarios Unas personas Que aquí Me encontré En el casino Me saludaron Me dicen ¿Eres o no eres? Creo que sí soy Le dije Creo que sí soy Le cambio Le cambio Ok Vamos a cambiarle ¿Cuál? ¿A cuál Agarramos? Hay que hacer El Chili Chili Fire El Chili Chili Fire Este también está súper Este jueguito Amigos Ocupamos los juegos gratis Espero que puedan conseguir Estos jueguitos gratis En esta máquina Entramos aquí En esta máquina Con 270 dólares Amigos El Helping Flop El Helping Flop Juegaramos Dos Back to back Ahí puede prender Amigos No No, no prendió Amigos Esta pase y pase Pero no quiere llegar Esta queremos Amigos 220 fugas Dice 220 fugas Dice María No se va a aferrar María No vamos a aferrar A esta entonces Ahí está Uy amigos Pues no No quiso Seguirle buscando Ese María Entonces vamos a ir Por allá Buscarle a otras Ahorita regresamos 220 amigos Vámonos ¿Qué amigos? Escogió Dragon Link Miren Esta Ahí seguimos amigos Arriba de 200 dólares Espero se pueda conseguir Algo aquí ¿O cuál María? ¿Cuál le damos? Dos Dos De que Este es Uno Dos Tres Cinco ¿De esta? ¿De un dólar? Ok ¿De un dólar? Dice ¿Cuál es tu favorita De Dragon Link? ¿Esta? Esta es mi favorita Vamos a ver si Podemos conseguir Juegos gratis Aquí también Esta es que La cuarta Cuarta máquina Ahí está María Estamos en la de dos centavos Tres dólares Que nos sube arriba De nuestros 250 Está buenísimo amigos Porque nos está manteniendo Arriba de 200 dólares Las máquinas Se pudo conseguir El juego gratis Aquí en la de dos centavos Ya se la saben El mini Está a 20 dólares El minor 100 dólares El mayor Y el grand A 10 mil dólares De ese mayorcito Casi 700 dólares Vámonos Ahí está la primera Amigos Un combo de Tres Danos otro combo Uno amigo Nos dio Uno Danos otro Ok Uno por uno Amigos Uno por uno La última Después de esta La última Amigos Rescátanos Ahí está amigos Seguimos Tres oportunidades más Tres más Vámonos Vámonos Dos más Ya cambió La música Amigos Otro Otro Amigos Oh my God Amigos Vámonos Por el último El último Asómate Dice Asómate Oh my God Amigo Acá estamos sudando Nosotros Amigos Pudimos conseguir Un bonus En la de Dragon League También Una máquina Nos ha peinado Otra nos ha rescatado Amigos Este es de un dólar Pero volvemos A nuestros 250 dólares Casi Oh man Está bien Back to back ¿Puede ser back to back? Está buenísima Está buenísima Esa amigos 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 Aquí si nos tiene que pasar Arriba de nuestros 250 dólares Ok Un jueguito gratis Vámonos Reconecta Amigos Grupamos Estas 752 Otro amigo Para donde vas K9 Nos dio Más jueguitos Gratis Amigos Está buenísima Esta máquina Dos juegos El bonus Y ahora el juego Gratis Tres más Amigos Otro Ahí está Amigos Se logró Cinco dólares Ahí Estamos en la Dos centavos Ya saben Ok Cubamos que esta máquina Si demuestre Que es la Number one Amigos Un mini Los mini Están a 20 El minor Está a 100 Dos más Ok Uno por uno Máquina No te me canses No te me canses Ahí pasó el mini Amigos La última Amigos Rescátanos Máquina Ahí está Amigos María Y así estás cogiendo Muy buenas Máquinas Amigos La última Otra vez Amigos Otra vez Que le digamos Rescátanos Mira Mira El mini 20 dólares Amigos Nos salvó En la última Ay Ay Amigos Estas máquinas Una nos ha peinado Una nos ha rescatado Hemos estado Arriba Siempre de 200 dólares Oh Buenísima Amigos 10 dólares La última Otra vez Amigos La última Oh Está buena Está buena Porque Creo que vamos a Agarrar Vamos a estar Como en Dos 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 Sesenta Dos Setenta Ya Ok Buenísimo Lluvia De monedas Amigos Lluvia De monedas Oh Estamos en Los Juegos Gracias Ya me quería ir Amigos Se me había olvidado Yo ya iba a arrancar Para afuera Seguimos O ¿Qué onda? Seguimos ¿Qué? A Dos 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 No te me duermas. Uy, miran los manos, yo pa' otro. Dos más. Le gustó la asomadita, dice María. Le gustó la asomada, dice María. Oh, my God. Ok. El último. Ok, amigos. Pues ahí nos vamos a otro, amigos. Está buenísimo ahí, porque cuando se acabe este video, ahí es la mitad pa' María y la mitad pa' ustedes. Ok, vamos a ir a otra máquina. Arre, pues vamos a la última máquina, amigos. Amigos, pues miren la máquina que vamos a jugar. Ahí están los 280 dólares. Ok. ¿Qué pasa María? ¿Cuántas? Pa' la agarramos. Eh, dos centavos. Dos? Dos centavos, dice. Este, este es uno, uno 60. No, este es uno 80. Este, ¿uno 20? ¿Uno 20? Puede ser. O no, lo cogimos de un centavo. Entonces, dijiste que dos centavos, ¿no? Uno 60. Ok, amigos, ya como va a quitar la cámara. Ok, amigos, aquí ocupamos que reviente por lo menos una. Y se ponen las tres tareas de maravilla, amigos. Uy, subele, 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 subele. No. Aquí las tres, la cosa se pone buena, amigos, eh. Y también, si cae una durante el bonus de esa, amigos, pueden reventar las otras. Es la del jackpot. Es la del jackpot. Ya, amigos, estamos a 2.54. Ay, 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 amigos. Vámonos para arriba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok, María, entonces, ¿qué? ¿Unos a los 200 para que quiera seguirle o a los 200? A los 200 le paramos. Ok, a los 200 le paramos, dice. Y garantizados son 100 para ella y 100 para ustedes, amigos. Ya le buscamos a varias máquinas. Una nos peinaron, una nos rescataron. Esperemos que esa también nos pague más. Y fuga retirada, entonces, después de este. Esperemos conseguir unos juegos gratis en esta máquina, amigos. La de la lámpara. Está súper interesante este juego. Estamos en los últimos 32 dólares, amigos. Uy, se están apareciendo, pero dice que va a querer más, dicen. Los últimos 24 dólares, amigos. Tiene 21 dólares más para que nos rescate esta máquina. Hoy. 22 dólares más. Estamos de 2 centavos de unos 60, amigos. Ay, revienta, máquina. Las máquinas nos mantuvieron muy bien. No quiso. Los últimos 7 dólares, amigos. Creo que no. Quiere más, amigos. Quiere más la máquina. Pero María dice que no. Fuga retirada, dice. No es rata. No es rata. No es rata. No es rata. Ok, amigos. Ya. Allí está. La última. Amigos. Pues ahí está. Miren. 200 dólares. Se jugó varias máquinas con 250 dólares. Unas nos pagaron bónuses. Nos mantuvieron. Casi siempre estuvimos arriba de nuestros 200 dólares. Ahí. Este. Nos vamos a retirar. Voy a cambiar ese boleto. Para darle, María. Sus 100 dólares. Y vamos a escoger. A dos en los comentarios de este video. Para darle 50. A dos de ustedes, amigos. Ok. Este. Pues dejen comentario. Ahorita regresamos. Para darle el dinero a María. Ahorita regresamos. Amigos. Pues. Muchas gracias, María. Por favor. Amigos. Miren. Por los otros 100 dólares. Los vamos a meter aquí para ustedes. Para que comenten en los comentarios. Y para regalarle a dos de ustedes. En el siguiente en vivo. Que vamos a tener. 50 dólares. Ok. Por favor. Mándenle saludos a María. Y a sus papás. Muchísimas gracias por el apoyo. Ok. Gracias, amigos. Denle like. Nos vemos. Para el próximo video. Bye. Esquerra. La puerta. тmonica. Esquerra.